Oración para hoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice, Asión, tu Dios reina, escucha a tus sentinelas, alza la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Asión. Isaías 52, 7, 8. Nuestro Señor Dios, concédenos ser tus sentinelas que comprenden lo que significas para nuestro tiempo. Te damos gracias por todo lo que has hecho y por cada cambio para el bien entre las naciones, porque las naciones deben ceder ante tu voluntad, ya que nada sucede a menos que sea logrado por ti. Júzgame cuando sea necesario. Abre nuestros ojos para ver en dónde andamos mal y de acuerdo a tu espíritu, sé con nosotros y darnos fortaleza, donde quiera que pase algo para conmover los corazones humanos. Permite que los sentinelas proclamen, esto proviene de Dios, no importa cuánto suframos, esto proviene de Jesucristo, quien sufrió y murió, pero resucitó. Levanta tales sentinelas entre jóvenes y ancianos, en todo el mundo, que haya un pueblo que salga a tu encuentro gritando con júbilo y agradecimiento. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enséñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo, Señor Dios, Padre nuestro, a escucharte. Señor, tú eres el de las buenas noticias. Gracias por darnos fortaleza y juzgarnos a tu modo. Señor, oh Señor, tu muerte fue por nosotros. Cúbrenos con tu protección y amor.